...de arte en Pustowoy que no le dejó ni levantarse al canadiense. Abrines en lanzamiento triple a Hierro, Roland Smith en el rebote ofensivo, la deja con la izquierda, mal. Y ahora sí que se la queda en defensa a Kyle Alexander. Solimón, balón por fuera, está moviendo la pelota Elias Harris, Barreiro de dos, el lanzamiento dos que no entra, recupera la pelota en defensa a Kyle Alexander. ¿Puntos para Kyle Alexander? Sí, quedó sumando en este último cuarto, en los últimos minutos. Javi García, el balón arriba de Javi García, intentaba palpear la pelota y le van a señalar falta personal. ...siete puntos pero falló Melo Trimble. Ola para Curic, a la esquina Claver, Curic para Calates, poniendo la bola fuera del arco, Calates en la bombita no consigue anotar. Otra gran acción en defensa de Baxi Manresa, la transición, Mason quiere castigar de tres, el tiro no entra. Y ese es espectacular. Trece puntos, tres rebotes y tres asistencias en Demans, el año pasado en la Liga Francesa, con un 49% de acierto en el triple, estaba Jordi Allianz. La verdad es que necesita mover mejor el balón, buena defensa ahí de anticipación, en primer lugar de Alexander y luego Christian Ellenga. ...formado por Henry, Rocas Guedraitis, Sede Kerskis y Polonara, con Yusuf Afal ahí adentro, Polonara cada vez más afianzado. ...comienza la segunda vuelta de la Liga Endesa. El balón moviéndolo por fuera, ha salido de inicio para manejar al equipo, lanzamiento de Bensin, de larga distancia, el triple de Robin Bensin que no ha entrado. Y anotando dos puntos. Lleva ya trece puntitos, eh, me ganó. Como decíamos con Melo Trimble, los dos ejes del ataque de su equipo, balón interior, Linnasson que la saque, el pase extra, completamente solo Barreiro, el triple de Barreiro que no es, duro y complicado. Ha entrado Alex Font, por parte de Casamón Zaragoza, Nico Brusino, a la esquina, Jonathan Barreiro, la saca por fuera, es de dos, el tiro dos que no entra, va todo el mundo al rebote, la toca a Mendel. El último en llegar a la disciplina del equipo madrileño. Abromaitis, Fernández, Brizuela, defendido por Emégano, el bloqueo de Guerrero, busca la inversión desde la esquina, Dion Johnson, buen punteo de Alexander que es muy grande. Los directos en su pabellón, frente al Retabed y Loa Básquet y el Cosurre Albetis, también va a sacar este frente al Lourdes Buenabrada, el que evidentemente le va a remontar el Averas del Lula. Bravo Balón que ha perdido el Barça, el primero de este cuarto, la segunda falta para Siga Saman, ya está en tres, en este cuarto, que otra vez se vuelve a acercar al bonus, el conjunto madrileño, Sergi Martínez, está ahí en la esquina, quiere penetrar Sergi Martínez, no deja el balón dentro, entonces el Urbas Buenabrada, la ha ido anotando, ahora tiene una ventaja de seis. Kyle Curic amagando con el pase, que Curic hace a la cocina, vaya gorro por parte de Kyle Alexander, se le hizo de noche a Kyle Curic. Se cerraron dos jugadores sobre él, intentó sacar el balón, pero en la línea de pase, Francis Alonso recuperó. Alberto Díaz, se nota será la máxima para el conjunto malagueño. Alberto Díaz, se acaba el tiempo buscando a Anzosa, era muy difícil lo que intentaba, bueno pues a él también le ponen tapones, lo ha puesto Cristiane Llenga. El cazador cazado. Totalmente, el lanzamiento es de dos por parte de Hurtasun. Puesto hoy dentro. Volmaro para Hanga. Demasiado largo el pase, mira, el primer contraataque. Llenga contra Branko, pues sí, el primer contraataque. Mi época por lo menos, ¿eh? Ahí a la media vuelta, Tijibrej, la saca por fuera, Barreiro. De 1'20 para terminar el primer cuarto. Dilan Ennis, la bota de la Ennis, el bloqueo de Linasson. Dilan Ennis buscando la esquinita, amalgando con el triple y le ha invitado pasos en esa acción. Yo creo que, bueno, el Casalemont Zaragoza está cuando vemos ese intento de... Jaime Fernández, me ha parecido ver por parte del Casalemont Zaragoza. Subiendo la pelota, Bray. Último minuto y medio, Tijibrej. La jugada personal de Bray, se la ha jugado de Tresbray, el triple de Bray que no entra. El conjunto blaugrana. Ya cuatro rebotes ofensivos, muchas oportunidades, muchas segundas oportunidades. Tocado Melo Trimel. Sí, además se... ...nazonal en el equipo de Javi Cuárez, ahí están ajustando a hombre. Y es Dion Thompson. Jaime Fernández en uno contra uno, se mete por dentro, Alexander es capaz de intimidar, pero ese palmeo tocado por Gengas se lo queda a Bromaitis y a Correre me gano. El reclamaba falta personal, no lo han pitado los colegiados. Contraataque para Barreiro. Interior, Harris, el dos contra uno, recupera la... ...y luego que le ayudó el pivote en el rizo. Se ha llevado un golpe en la cabeza y también un taponazo ahí Meindel, que sigue en el suelo. Están atacando cuatro para cinco, ahora ya se reincorpora a posiciones defensivas el jugador brasileño. Yusuf Afal, hasta tres jugadores... ...fue labreño. Un canadiense que juega para el equipo fue labreño. 12-11, Yekiri, a tabla, falla. Buen rebote de Meindel, quiere salir rápido Urbas Fue labrada. Y el rebote para Urbas Fue labrada, que puede ponerse por delante, otra vez en el marcador. ¡Qué mano fantástica la que ha metido Víctor Claver! Brandon Davis, quería ahí un mate con una mano, no pudo anotar, pero Víctor Claver está justo debajo del aro. Dos acciones consecutivas... Se la queda Mason. El pase fantástico de Dani Pérez, eso era otra asistencia. No contará porque volvió a fallar. Se cruzó muy bien Emegano para recuperar ese balón. ¡Qué bien! Balón interior, saca la falta personal y de nuevo el 2-1 para Caen Alessandra. Su segunda ganada está en juego y dos de dos. Y qué bien se ha protegido, por cierto, Linasson. Es la segunda tan solo para Linasson. Fino, fino, como siempre Giedrightis. Ahí pasándole el bloqueo de tercero, el bloqueo indirecto de tercero a Giedrighti lo va a tener difícil Maindel, ¿no? Debería perseguirle para estar lo más... Con un tiro, desde luego, después de esa racha, 12 victorias consecutivas. La tercera mejor de toda su historia. Vaya gorro que le ha puesto Caen Alessandra, ahí a Darío Brizuela, esto se acaba. Faltaba Alexander sumándose a la fiesta de los tapones en el día de hoy. Alexander debajo del aro para conseguir anotar. Y rebajar la ventaja de los debajo de los... Balón, prácticamente por detrás. Yo no voy castigando. Una acción en transición ahora entre Maindel y Alexander. Rebote en defensa para Maindel. Bien movido el balón, buscando un pase más, pero no entró. Cuando vemos otro tapón de... De Linasson, pero ahora sí, rebote ofensivo del Uruguay. El potencial, el buen hacer y la calidad de casa de Montzaragoza. Vuelve a colocar estos 21 arriba. Vuela el triple de Maindel. No era Mar García finalmente el que intentaba el triple, no lo ha conseguido. Aunque la posición va a seguir siendo para Urbas Fuenlabrada. Pues subiendo medias. Y en un momento con estos triples, pues la diferencia ha vuelto a donde estaba hace poquito. Nueve puntos. Emegano, Emegano se mete en un lío. Giedraitis que le puede quitar la pelota. La aguanta Emegano. Pero el lanzamiento de Nova con ese estilo tan particular, pues no es bueno. El rebote de Emegano, el rebote de Alexander y la canasta de Alexander. Le ha costado anotar, pero... Es que lleva solamente en rebotes ofensivos más el Barça, que todo Urbas Fuenlabrada en los dos aros. Pero insisto que todavía no le está sirviendo para ir por delante en el marcador del triple desde la esquina. No ha conseguido anotar, pero ahí está. El primer rebote ofensivo ha sido para que anote nuevamente Kael Alexander. Ocho puntos para él. Emegano, aprovechando el bloqueo de Jenga, se frena. Tiene delante a Janin, busca el lanzamiento de dos. Era complicado. El rebote ofensivo lo pelea y lo gana Alexander, que está cuajando unos grandes últimos 5 o 6 minutos de partido. Buena canasta. De Emegano. En la Comunidad de Madrid vuelve a jugar nuevamente el equipo de José María Raventós, que está ganando por 1. 6-7. Cae la Anderson. Muy bien. La Nova, que viene ahí la continuación. Fantástica la canasta. Dos consecutivas para Kael Alexander. Y es otro de sus valores, que puede alternar varias posiciones, al igual que Jenga, que Sander Bene. Cuando va a debutar con unicaje de Málaga, Frankie Ferrari, tras su experiencia en el Raleigh Gran Canaria y en Vaxi Manresa, el curso pasado. El gancho de Alexander hasta el 11-9. Cero de unicaja en este segundo tiempo para poner otra de la ventaja en 17. Hurtasun buscando la Liu para Kael Alexander. Esta sí es fácil. Otro que tiene muelles, Kael Alexander. Está el triple para Ronald Schmitz. El primero para el Barça, que había fallado dos. Empate a nueve en el marcador. Sí, están negándole ahí de la izquierda a Melo Trimble, de momento, en ese ataque. Y otra vez Kael Alexander puede conseguir. La misma, sí. Consecutiva, vaya forma de ingresar en el partido, Kael Alexander. Se mueve Leo Meindel, buscan a Alex Hurtasun. Ahí va hacia la derecha, le mete la pelota a Kael Alexander. Buen tiro, el balón se salió. Porque se la ha hecho dos veces, Rokas Giedraitis. 12-9. Ellenga posteando ante Sede Kerskis. Jugó con Kael Alexander y con suspense anota... ...que no se enredase en la pintura. Samar, tuya mía, con Mar García. Tía un gran nivel y ante intensidad defensiva, Maxi Manresa. Mar García, tiene que ser uno de los que tiene la inspiración ofensiva para poner puntos en el marcador. Se la vuelve a quedar Mar García, muy motivada durante todo el partido. Alexander, el lanzamiento es de dos. Buena canasta, no se lo pensó. A veces es mejor no dudar. Último momento para molestar el bote del hombre pequeño. Samar penetra, se encuentra con Alexander. Otro lanzamiento de dos, otro lanzamiento bueno de Kael Alexander. Situaciones de tiros cortos. Pero lo hará en un partido también de tensión seguro a Ucan Murcia. Seguramente Urbas Fuenlabrada, ese tipo de partidos en casa, en su pabellón, va a ser los que va a intentar asegurar cuanto antes para estar un poquito más tranquilo de cara a la recta final. Lleva un magnífico último cuarto para sellar la victoria de su equipo. Pues ahí están a sus 21 puntos, 63, 84. Es que no ha tenido Cion, Urbas Fuenlabrada. Desde el primer cuarto con ese marcador. Fíjate ese esfuerzo defensivo hasta en la última situación de Alberto Díaz. Sexta asistencia de Calates. Está bien ahora, la continuación y la jugada. Anota Kael Alexander. Son 11 los puntos, 11, algo los que mete por partido. Esa última de Christian Ellenga ha sido la primera y ha sido en el último cuarto. Ellenga tres contra uno. Qué bien Ellenga. Qué bien Ellenga desde arriba sin aterrizar, dejando solo a Kael Alexander. Bueno, la diferencia todavía es amplia, pero sí que es verdad que había jornada para que el Barça se pusiera con 11 victorias y 6 derrotas ya en Euroliga. Entraron los dos tiros libres de Corey Higgins. Ahí la tiene Mar García forzando. Gran rebote ofensivo de Mar García. Se le hace de noche ante la presencia de Arten Pustoboy y Kael Alexander. Finaliza la jugada el error de Mar García. Que tú crees, tienes que esperar a que él decida y una vez ahí, pues pasar de donde esté. Ha entrado este hombre, Kael Alexander, se ha sentado Chema González y los primeros puntos hay para el jugador canadiense. Para Kutbass fue la verdad se falta de Pierre Oriola. El primer jugador en el encuentro que llega a las tres. Hay varios ya con dos, pero el primero con tres, Siga Samar. Cerró bien la puerta. Kael Alexander, vaya asistencia que le ha metido Kael Alexander. Hicieron el dos contra uno de Siga Samar, pero ha encontrado... ... ... ...